La Alcaldía de Buenaventura interpuso denuncia ante los entes competentes luego del desfalco a dos de sus cuentas por una suma superior a los cuatro mil millones de pesos. El hecho ha despertado la indignación de la comunidad en general. Ya fue interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación la denuncia por el millonario desfalco registrado a las cuentas que tiene la Alcaldía de Buenaventura en el Banco Ave Villas. Así lo aseguró el director financiero de la Alcaldía, Wilber Valencia Jaramillo, quien se manifestó sorprendido ante el pago de los cheques de gerencia sin cumplir con el protocolo ya establecido por la entidad bancaria. Tenemos unos protocolos de seguridad con el banco que no fueron tenidos en cuenta, que entre ellos está que todas las transacciones financieras se deben de confirmar. Aparentemente no lo hicieron. Además, tenemos una utilización empresa expresa donde está establecido que solo un funcionario del distrito de Buenaventura puede ir al banco a reclamar y a retirar documentos y a esa persona tampoco le fueron entregados. Entonces, en ese orden de idea creemos que hubo un ilícito que se dio exclusivamente al interior de la entidad financiera y por ello consideramos que es la entidad financiera que debe responderle a la alcaldía. Igualmente le solicitamos de manera formal a la entidad financiera que nos reintegra los recursos y ellos deben de responder ante la fiscalía por ese hecho ocurrido en su entidad financiera. Según el funcionario, los 34 cheques fueron girados directamente por el banco durante varios días y aclaró además que la alcaldía no se encarga de este proceso. El hecho fue denunciado públicamente por la administración local luego de que el pasado 4 de agosto se revelara que se había detectado un faltante de más de 4 mil millones de pesos en dos cuentas de ahorro, lo que generó la reclamación de la administración a la entidad bancaria sin que hasta el momento se tenga respuesta. La directiva del banco ha manifestado que aún no tienen claridad sobre el tema y que reportaron el hecho a la Contraloría de la entidad para esclarecer el caso.